¿De qué documentos dispongo para llevar al aula la evaluación por competencias? El trabajo que hemos realizado en CASALS ha consistido en conectar las competencias específicas y los criterios de evaluación con las competencias clave del perfil de salida del alumnado a partir de evidencias que remiten al docente a una sección con unos ejercicios concretos que puede utilizar como referencia para evaluar al estudiante. Vamos a repasar algunos documentos. El primero son las competencias clave, las rúbricas. El profesor dispone de rúbricas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado con criterios específicos para valorar los logros alcanzados de acuerdo con las expectativas del docente. Es un documento importante por dos motivos. Primero, porque podemos utilizarlo para proporcionar a las familias información concreta sobre el nivel que ha alcanzado el estudiante más allá de la mera calificación numérica. Y segundo, porque nos facilita la toma de decisiones sobre promoción y titulación. El segundo documento tiene que ver con los saberes básicos, las competencias específicas y los descriptores del perfil de salida. Se presenta a través de dos formatos. Uno, a modo de resumen, en el que el profesor puede observar de un solo vistazo la relación entre los bloques de contenidos, las competencias específicas y las competencias clave. Y otro, desarrollado, en el que se desglosan los saberes básicos, se establecen indicadores para cada uno de ellos y se relacionan con las competencias específicas y las competencias clave. Gracias a este material, el profesor puede identificar los criterios de evaluación y los descriptores del perfil de salida asociados con cada uno de los saberes básicos de su materia y contar, además, con indicadores concretos para valorar su desempeño. La tabla resulta especialmente útil para aquellos docentes que quieran llevar al aula sus propios materiales, ya que permite integrar cualquier tarea en los cuadros generales de evaluación. Para ello, solo tienen que seleccionar el bloque o los bloques de contenido al que pertenece el ejercicio que van a proponer, identificar el apartado correspondiente, seleccionar las competencias específicas y las competencias clave con las que se relaciona, elaborar las rúbricas de evaluación, para ello pueden recurrir a los indicadores, más de 200 que se proporcionan y, por último, reflejar los resultados en las tablas de competencia que comentaremos más adelante. El tercer documento tiene que ver con la programación de aula. Cada unidad cuenta con una programación de aula en la que se plantean los objetivos de la situación de aprendizaje, se desarrollan los contenidos vinculándolos con los saberes básicos y se indican las competencias específicas y las competencias clave que se trabajan en cada caso, con su correspondiente temporarización por sesiones. Rúbricas de seguimiento es el cuarto documento. El profesor dispone de rúbricas de seguimiento para orientar a los estudiantes en cada una de las tareas y evaluar su rendimiento. El quinto documento es la evaluación de las competencias específicas. Cada unidad dispone de un cuadro para la evaluación de las competencias específicas que se puede descargar en ECASALS en formato Word. Lo encontrarás en la carpeta llamada Programaciones. Entra en ECASALS y descárgate el documento Programación de tu comunidad autónoma. Como apoyo, la propuesta didáctica incorpora además uno de estos cuadros a modo de ejemplo para que el profesor pueda familiarizarse con él sobre el papel. El cuadro se segmenta en bloques que corresponden con cada una de las competencias específicas. Cada bloque se divide en cinco columnas. La primera muestra los criterios de evaluación que se aplican en cada caso. La segunda, los indicadores de desempeño. La tercera, las evidencias, es decir, los ejercicios y tareas en los que basamos nuestra valoración. La cuarta, la rúbrica que describe el nivel de desempeño. Y la quinta, las competencias clave con las que se relaciona. El sexto documento es el nivel de competencia adquirido, es decir, los descriptores del perfil de salida. Para conocer el nivel de competencia adquirido por el estudiante a lo largo de la unidad, el docente debe completar el cuadro con las valoraciones que ha realizado en la rúbrica anterior, observando el número de cada uno de los indicadores de desempeño y trasladando el resultado obtenido a la casilla correspondiente. Para obtener una valoración numérica, conviene utilizar las siguientes equivalencias. Bajo, uno, medio, dos, alto, tres, excelente, cuatro. Las casillas de la derecha deben completarse con las medias parciales y totales.